El cambio del sistema electoral va a jugar todas las barreras de entrada, Luis, a la Cámara de Diputados, al Senado también. Hay quienes posturan al Congreso, ya no es tan irremontable ir por un escaño, no siendo el duopolio, si tú quieres llamarlo así, yendo como independiente. Me gustaría saber, con esa seguridad, porque seguramente te va a ir bien, eso es lo que te quiero decir. ¿A qué exactamente va Luis Larraín al Congreso? Voy a ponerle una cuota de diversidad. Creo que no solamente es importante que tengamos aliados que voten a favor de nuestros derechos, de nuestra dignidad, sino que también es importante que nosotros estemos representados. Los gays, las lesbianas, los bisexuales, los trans. Así como es importante que haya mujeres que estén representadas en el Congreso por mujeres y no por el 15% de mujeres como es hoy. Debe haber homosexuales seguramente en el Congreso, aunque no son visibles por lo que yo sé. Hay dos diputados que han asumido su homosexualidad en los últimos años, pero lo han hecho más bien tardíamente y no como activistas. Y no son activistas, esa es la diferencia que tú quieres marcar. Esa es una diferencia, también, bueno, algo de renovación, juventud, a pesar de que ya no soy tan joven. ¿Y 36? 36 años, sí. Y mi experiencia en la sociedad civil, que creo que la gente valora mucho, porque los que hemos trabajado en la sociedad civil hemos dado un testimonio de trabajo por una causa, con a veces pocos recursos, sin todos los privilegios que tienen los políticos, los parlamentarios, y con una tremenda convicción que quiero llevar al Congreso para defender la diversidad sexual y otras causas también. Oye, Luis, el logro más visible, diría yo, de estos años para la Fundación Iguales y el resto de los movimientos que defienden la diversidad sexual es probablemente el Acuerdo en Común, ¿no? Es promulgado en abril del 2015, casi dos años atrás. La presidenta Bachelet se ha comprometido al primer semestre este año a mandar el matrimonio igualitario. Así es. ¿Cuál sería, tú, podemos hablar del matrimonio igualitario después, si tú quieres, me parece un tema súper interesante porque hay mucha confrontación ahí, ¿eh?, entre las fuerzas políticas. Pero, ¿cuál sería, tú siendo diputado electo en ejercicio ya, el primer proyecto de ley que se te ocurriría defender, proponer, llevar adelante? A ver, el matrimonio igualitario, si es que la presidenta Bachelet no lo propone, yo creo que desde el Congreso habría que impulsarlo, porque hemos visto que los gobiernos han prometido muchas cosas y no las han cumplido. El gobierno anterior prometió la Unión Civil y no pasó nada, entonces... Le habían pareja, se llevaban. Claro. Exacto, entonces... ¿De acuerdo? Le habían pareja, sí. Sí, fue cambiando de nombre varias veces. Sí, fue cambiando, ¿no? Dentro de la agenda de diversidad sexual también está el proyecto de identidad de género, que ya lleva cuatro años en el Congreso, pero que... Muy controvertido también. Sí, para mí no estamos controvertidos, pero... Para quienes tienen que votar de lado y lado ahí, ahí. Ese controvertido yo diría que muy lento, o sea, la sesión de mañana se suspendió, la sesión del miércoles pasado también se suspendió, es un proyecto que no ha tenido ninguna prioridad y que requiere urgente prioridad porque las personas trans son las más discriminadas, las más vulnerables dentro de la diversidad sexual. Partamos con el matrimonio igualitario. ¿Cómo debería ser para ti un matrimonio igualitario? ¿Con adopción de hijos? ¿Con todo? ¿O tú admites que los matices pueden también tener presencia en esa legislación? No, a ver, la palabra lo dice. Igualitario significa... O sea, matrimonio. ...iguales derechos. El matrimonio es una institución que ya existe. Nosotros lo único que queremos es eliminar la actual discriminación por orientación sexual en el acceso al matrimonio. No queremos inventar otra institución porque la Unión Civil ya fue crear otra institución. Entonces, si a alguien se le ocurre presentar un matrimonio que no tenga afiliación, la verdad es que sería una tercera institución que nuevamente no tiene la afiliación, que la Unión Civil tampoco la llevó, entonces sería una tercera institución que no satisfaría a nadie, la verdad. ¿Y qué? Te lo preguntaba porque decía yo que había matices en esta materia. Me gustaría preguntarte qué le dirías tú o de qué manera argumentaría frente a una persona que tiene una mirada distinta de esa, que no es necesariamente homofóbico tal vez, pero que simplemente tiene una visión más conservadora de la sociedad y que se opone a legislaciones de esa naturaleza, sobre todo en materia de afiliación. Bueno, tiene todo el derecho de hacerlo, pero le diría dos cosas. Lo primero es si cree en la igualdad de derechos y si cree en la igualdad de derechos, la verdad es que no quedan muchas razones para ponerse a que todos tengamos los mismos derechos a casarnos y los mismos derechos también a tener hijos, a que nuestros hijos estén reconocidos legalmente por ambos padres. También le diría que la verdad es que hay cambios culturales que siempre tienen una oposición, como el divorcio hace un par de décadas, ni siquiera en par de décadas, estuvo del 94 al 2004 en el Congreso, como el voto femenino incluso hace unas siete décadas. Y lo legítimo, en fin, un montón de temas. En los años 90 también se eliminó la diferencia entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y eran temas tremendamente controversiales. ¿Qué piensa hoy día la sociedad chilena sobre el divorcio, sobre la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio? No es tema. ¿Qué piensa hoy día la sociedad chilena sobre el divorcio, sobre la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio?